¿Dios? ¡Ay, buenos días, Don Jimmy! ¡Don Jimmy Putierrez! Dianita, un saludo para ti y para Pirata Bergan. ¡Eh, señor Morgan! Ya le he dicho. Para Carlos Giraldo, para Paulita Cepedos, para todos. No, a Cepedos, a Cepedos. La verdad que todos allá, un saludo muy especial para todos ustedes. ¡Ay, qué lindo! A Carlitos Giraldo no lo saludó. Sí, sí lo saludó. Mono bonito. Don Jimmy, cuénteme, ¿qué está haciendo hasta ahora? Es rabia. Pues le cuento, Dianita, que como a mí me gusta dormir en medias. Sí. A esta hora ya me empiezan a estorbar un poco, entonces estaba por aquí jalándome una media. Sí. ¿Tú sabes por qué no le dices a Paulita que venga un día esto para que me la jale un ratito? La media, mi amor. Sí, porque es que le incomoda el pie. Sí, estoy hablando de la media. Sí, yo no sé si ella querrá, pero venga, Don Jimmy, yo le digo, no empiece con esas cosas, Don Jimmy. No, no, yo estoy practicando la decencia, Diana. Sí, por favor. Incluso ayer me estaba muriendo del hambre y puse a asar la única arepa que tenía en la nevera y se me quemó. ¿Y sabe qué dije entre la rabia? Cuidado, Don Jimmy, ¿qué dijo? Pero cuidado. Dije, Jesús de Nazaret, quizá muera de inanición. Quizá muera de inanición. Pero tenía mucho hambre, Don Jimmy. ¡Hambre! Casi me brito el pipí en salón. ¡Ey, señor, señor! Voy garreado. Me voy a darme de música, Don Jimmy, porque usted se pone muy pesado y usted se pone como... Como ten. Claro que sí, Diana. ¿Sí? ¿Sí? Para mí. ¡Ay! Le cuento que... Yo no soy capaz de colgarle, pero Morgan, diga usted que él le va a colgar. No, no me cuide que aportar. Mira, Don Jimmy, usted últimamente está portando muy grosero con nosotros. Le vamos a colgar, ya. Hasta luego, Jimmy. Colguemos esa llamada. No, no me cuide que pasa. Ya, se cortó. No, 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 no. Pero yo no puedo con eso, porque es que yo amo a Don Jimmy. No, si, Don Jimmy es para la gente. Producción, por favor, me le marca la idea, Don Jimmy. Y saben que se ha portado últimamente muy decente, muy bonito. Sí, vamos a ver que nos conteste. Saludemos, saludemos. Ha estado practicando la decencia, lo dijo. Ya vemos otra vez, qué pena con Don Jimmy darle colgado. Ay, no contesta. ¿Qué? ¿Don Jimmy? No, rea el pirata que cree que... Oye, no rea el peor, señor. Don Jimmy, por favor, no haga eso. Más bien, hábleme ahora sí de música pirata. Ya no hable con esto, usted lo pone mal. No, mejor no. Hábleme de música, Don Jimmy. Sí, Dianita, le cuento que ahora ando en la producción de mi nuevo sencillo que se llama La vieja que mama tuvo. ¿Cómo? ¿Qué? Señor, ¿de qué trata la canción? Yo quiero ver cómo se haga eso. Yo también. Venga, que aquí me tengo a portarme en serio. Don Jimmy, ¿de qué se trata esta canción? ¿Cómo se llama la canción? La vieja que mama tuvo. No, pero Dios santo. Habla sobre una hermana que tengo, que es la vieja. Sí. Y ahí nació Té Sencillo. ¿Cómo? Sí. Llamada La vieja que mama tuvo. Sí, La vieja que mama tuvo, mi hermana. Ah, ya escribió el contexto de la canción. Dianita, y como la música para mí es un hobby, así como la película del hobby. Le cuento que acabo de montar una tienda, pero solo estoy vendiendo huevos. No es a la orden, Dianita, para cuando necesiten, vergan ahí, cuando necesiten huevos, me llaman. Cuando quiera cualquier huevo, nada. Sí, no, no, no. ¡Venga! ¡Papá! No, no, no. Don Jimmy, usted es una madre comparación de Paulita. ¡Papá! 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 Don Jimmy, ¿por qué no me quiero quedar con la curiosidad? Don Jimmy, ¿a cuánto tienen los huevos? A seis centímetros de huevo. ¡Papá! ¡No, no, 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 no!